Muy buenas a todos, les habla TDU y hemos vuelto a Sonic 1, bueno Sonic Origins, pero en verdad Sonic 1 Y esto, hay nuevo contenido disponible en el museo, bueno no me importa ahora Y vamos a continuar con la historia con el tercer mundo Me han dejado bastantes consejos a partir de los gameplays que estoy dejando Y aunque no he leído todo porque no quiero spoilearme tanto tampoco Este, hay cosas como aparentemente si yo me agacho y salto Vaya, esto no lo sabía A ver, los ataco y mato, ok, hay una cosa aquí Bueno, aparentemente hay muchos movimientos que puedo hacer en este juego y que no estaba haciendo Además que si llego con 50 de anillos al final, pasa que el evento de la Esmeralda del Caos, que no me acuerdo que hace Así que voy a intentar hacer ese, esa misión para así hacerlo, ese objetivo Con algo de fe, se podrá hacer, aunque hasta ahora no veo ningún, ningún anillo También me han dicho que debo ir más rápido, que Sonic es para jugar rápido y no tanto pensarla Como yo estoy acostumbrado en Crash Así que vamos con todo entonces Ah, no sé a dónde, pero bueno Aventurarnos supongo Eh, reboto Wow A ver si puedo dar un poquito de... Tengo que juntar ¿Cuántas eran? 50, ¿no? 50 o... 50 de anillos Y evitar que me golpeen Porque si me golpean se acaba todo No hay que enloquearse tampoco y perder los anillos tontamente Es otra no está mala, pero me gustaba más el anterior Y el anterior fue... Demasiado Demasiado épico Vamos rapidísimo ¿Qué es eso? Eso fue... No, perdí mis anillos Bueno, 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 bueno Eso fue completamente sorpresivo Nah, si no voy a juntar los 50 anillos El pedazo de paso, lo voy a matar Desapareció Recuperamos, recuperamos No pasa nada Esto sí se parece al carasito Uh, parte del espectáculo Quiero esos anillos Eh ¿Puedo ir por arriba? ¿Qué te vieron eso? ¿Eso fue un atajo loco? No, pero todos mis anillos por imbécil Ah... Es que me doy curiosidad ver qué hará juicio ahí Creo que fue un atajo loco, ¿eh? No... Mis anillos Ahora sí Ahora sí No voy a perder ni uno otra vez, ¿eh? Digo, a partir de ahora Sí Sin... Sin que me golpeen Oh, oh Pero, ¿de dónde salieron estos rayos? Ah, de ahí Llego Anillo, anillo, anillo Anillo, anillo Anillo, anillo Anillo Bueno, un poquito 10 Me falta 40 Llega Bien, no, pero... No, 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 hay una cosa Corre, corre, corre ¡No! No, no, mis anillos Chao, no, no, que me muero, que me muero Ssss Era algo que tenía que pasar Estoy con cero de anillos, así que... Debo tener cuidado Aquí habían... Anillos Aunque aquí parece haber un secreto, ¿no? Porque esto... No ¡Pero salta! ¿Qué? Ese es el Aku, ¿no? A ver... Ya bien, me sirve El Aku ¿Ese es un checkpoint? Creo que estoy retrocediendo Creo que estoy retrocediendo ¿O no? ¡No! Estoy retrocediendo, ¿verdad? Es para los anillos Es para los anillos, es para los anillos, chat Es para los anillos Es todo derecho, es todo derecha Solo que hay muchos caminos Entonces... Voy por uno, me regreso por otro A lo estúpido... ¡Ah! Pero ya tengo 50 anillos Era parte del plan Era parte del plan, muchachos Ahora no hay que morir Era para formar cristales Bueno, anillos, perdón Mucho crash ¡No, no, no! Mis anillos ¿Pero por qué carajo no salió esto? Es todo lo que quería hacer Ay, las mecánicas, las mecánicas A ver, ahora sí sal, por favor Bueno, igual me iba a golpear con eso Ahora que lo veo ¡Ay, gente! Acumular aquí anillos Va a ser un infierno No... No... Hay cosas que no comprendo todavía No hay que hacer eso ahí Porque si no me va a matar el... La huella con pincho esa ¿Aún se puede hacer los 50... Los 50 anillos, eh? ¿Me sirve? ¿Aún se puede? ¿Aún se puede? ¿Aún se puede? ¿Aún se puede? ¿Puedes morir así? ¿Puedes morir así? ¿No me lo puedo creer? ¿What? ¿Esto es un atajo loco? ¿Lol? Bueno, bueno, no importa Es... Si es un atajo, es un atajo Pero no, no... Ah, no es un secreto nomás O eso creo ¿Habrá más para abajo? No, espera, es un secreto Ok No me lo esperaba Bajo el poder escudo ahora que lo pienso Ah, no, ahí... Esto de monedas ¿Qué es esto? De la derecha ¡No! Me faltaban 13 13... 13 anillos Fatal este nivel para mí, ¿eh? Ya, pero ahora sí voy a dibujar mejor Ahora sí, ahora sí Vamos con todo, vamos con todo Uy, y esto... Vamos a ir rapidísimos Pero, ¿por qué no caíste saltando? O sea, con... Con la cosa del giro A ver, voy a prender al revés Salto Ah, no lo tengo que hacer, la verdad ¡Sube! Ah, no... Otra vez X a muerte y... ¡Llegas! Salta menos que antes Esta parte se parece bastante al nivel pasado ¿No habré repetido de... de zona? Ya sé que puedo morir aquí de formas... Tontas, pero bueno, muerte es muerte Sube, sube, sube No, porque... Si estoy en movimiento, el... El Sonic se pone a rodar sin que yo quiera que ruede Así ya puedo hacer esto bien Me metí acostumbrante, espero, a las mecánicas del erizo Abajo hay un secreto A ver si... Ahí está Excelente Tengo miedo de perder mis anillos, chat Tengo miedo de perder mis anillos Ya tengo 50, hay un escudo creo Sí, sí, ahora ya Vamos con todo, vamos con todo con el escudo ¡Pero sal de aquí! Ya he tratado ¡No! ¡No puedo salir! ¡Pero vamos a ver! ¡Ya, ya está! ¡No! De verdad, así perdí el escudo Y vuelvo a caer aquí ¡No! ¡Al infierno! ¡Pero llega! Ya llegué Y perdí mi escudo Mi loco, toma ese trampolín rojo No puedo ir rápido Porque si aparecen cosas como esas Me matan Entonces... Pierdo mis anillos Para vivir todo menos rápido, gente No sé si para arriba o para abajo Vamos a la derecha Si te ramas a la derecha mejor Porque así estaré más cerca al final Eso significa... Que podré llegar a la meta con más de 50 anillos Pero llega arriba por... ¡Sube! Me desespera Sonic ¡Cuidado! Ya está Me se voy por arriba Es que para abajo Quiero ir por arriba la verdad ¿Por qué? ¿Qué carajo es eso? ¿Por qué? Mis anillos, gente Es imposible parece para mí Esta parte que nunca supe cómo... Salir de ahí Salta Bueno... Se intentó... No se pudo... Y... Era... La meta, gente Estuve a nada de llegar con los 50... Los 50 anillos Bueno... Se intentó... No se pudo... Y... La meta, gente Estuve a nada de llegar con los 50... Los 50 anillos Tiene un pichol lo maldigo Sube, 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 sube... Sube, sube, sube No... Escudo, escudo Me sirve, me sirve... Pero... cállate Cállate Ya... Ya... dentro pero seguro aquí adiós ven a poder ir para abajo vean recién me doy cuenta no era un bucle de la otra vez así muero por arriba creo que va a ser más fácil si por arriba va a ser más fácil sí señor deberá subir sube 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 no no se puede subir o quizás sí a ver sube bien ya vamos para arriba vamos para arriba ya tengo el acu y tengo protección mejor imposible pero por dónde voy ahora no puedo subir pero que está fiesto por acá mejor vamos para abajo no importa no puedo ir por abajo en serio este juego se está burlando de mí este juego como no tienen idea estoy por aquí ok el trampolín por acá ya por fin llegué aquí botón no no estoy muerto no quédate quédate quieto quédate quieto ya hoy te cuento cuento bien qué sufrimiento y esto solo para tres anillos un secretito no ya sube por aquí esta parte ya me cansó dejen de repetir esta parte oh dios sube aquí este cerca de las 50 de los 50 anillos cuidado 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 con hacer estupidez este de yu lo peor es que si voy si hago lo que creo que bien bien check point ahora solo debemos evitar ser golpeados si se equivo rápido es muerte segura lento pero seguro no te puedes parar ahí ok creo que hay un secreto a la derecha la velocidad muy rápido qué buena mecánica 81 anillos wow desde niveles no tengo tanto aquí van a caer manillos ya no no sé que si voy con todo me van a no 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 agáchate 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 no 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 puedo con el deriz el derizio se mueve mucho para mí este y aquí aquí la piensan quédate quieto ya no porque no saltaste más al lado bueno al menos me empujó a la meta detesto detesto que se mueva por fuerzas pero bueno tengo que acostumbrarme te vas un poquito a un lado y el sonic se se va de largo tiene hielo en sus zapatos hay que tomar vuelo cuando no puedes subir ya bien ¿cómo caigo con bola así no? a ver no ¿a dónde voy? vamos de frente no hay que pensarla ah ahora no hay ahora que decido ir a la locura justo ahora no hay suelo abajo allá 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 ok más o menos así si si puede estar tranquila no depende de las fuerzas jefe con cero de anillos vaya hola doctor Eggman ¿qué haces? pero atáqueme ¿no? uy una broma no es bueno pero si estaba este me es su cabeza ¿por qué me hizo daño? debe ser cuando llega de vez en cuando no y si llego y saco su pincho pues morir así que mejor aseguramos y supongo que si me da esos escombros me matará no pero pegan no le pegué wow se complicó oh está guapo esta mecánica es más me va a matar me encerro quería ir al otro lado y se rió de mí tranquilo tranquilo vamos a ser inteligentes que venga aquí lo matamos destruye que venga al otro extremo pero 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 muévete muévete más rápido Sonic no me afectan esas compras no me sirve pero pero pincha ya bien así así debería ser súper sencillo ya que Sonic se decide mover rápido que si no tomas vuelo eres lentísimo ya ven aquí Dios que lento si 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 no tomas vuelo es muy lento el Sonic ya tomas vuelo tomas vuelo cuántas golpes son que me quedo sin me quedo sin suelo cuántas golpes son hola vaya menos mal todavía no acaba ah no falta la meta claro bueno hemos llegado con uno de anillos un anillo no sé cuántas muertes fatal gente fatal por algo se empieza luego haremos magia supongo pero por ahora el Sonic me está destrozando yo lo toqué en la zeta laberíntica con agua ay no pero bueno aquí lo dejamos episodio fatal para el TVU pero el siguiente este este va a ser la buena aquí haré magia segurísimo con algo de fe no te pongas no te pongas así Sonic ten fe en mi espero que les haya gustado adiós y hasta la próxima bye bye no te pongas no te pongas